Felizmente participamos de nuestra nueva y sensacional red Canje Pilón. Ahora contamos con más de 1.700 puntos distribuidos en todo el país. E identificados con este logotipo, se puede adquirir su consentido Osito Bimbo y ganar muchos pilones. El pilón y bimbo tuvieron 1.700 buenas razones para que con usted viva, encuentre muy cerca su nueva red Canje Pilón. Busque el más cercano y participe de esta estupenda promoción. Con el cariño de siempre, el Osito Bimbo de Napilón.